Servicios agrotécnicos desde San Francisco y atendiendo a una amplia región se caracteriza por las ventas acompañadas por el asesoramiento y pruebas a campo de cultivos. En esta oportunidad el ingeniero agrónomo Emiliano Giordano se refiere a un lote de vicia acompañado de centeno. Nos encontramos en uno de los campos de la empresa, lo que tienen a mi espalda es un cultivo de vicia villosa. Unos 20 kilos por hectárea de vicia villosa más 8 kilogramos de centeno Don Enrique. Toda la semilla fue tratada con, valga la redundancia, tratamiento profesional de semilla. Y a la fecha ha recibido en dos veces unos 40 milímetros aproximadamente después de la siembra. Y bueno, estamos aquí esperando y evaluando lo que es el momento de corte del ciclo o secado. Para una posterior siembra de maíz en diciembre. Bueno, aquí en el video lo que le queremos mostrar son algunos aspectos que deja la vicia en la parte subterránea, digamos. Corriendo toda la parte aérea, que es bastante frondosa. Podemos ver algunos puntos como, por ejemplo, la brosa que deja en los primeros centímetros y como deja el suelo suelto. En estos primeros centímetros, más o menos una cuarta de profundidad. La gran cantidad de raicillas que genera la misma, que esto a futuro obviamente se va a secar y van a dejar todos poros para que el agua penetre en ella y corra más fácilmente. Ahí vemos la cantidad de raicillas. Y otra de las cosas que, bueno, complicado de buscar, pero esta es una planta de vicia. Se puede ver el tamaño de raíz principal que genera, ahí se cortó. Y la cantidad de nódulos, que seguramente algunos quedaron abajo, que generó en estos seis meses que estuvo en su estadío. ¡Gracias!